Hemos conseguido a Margarita ¿Qué pasa Margarita? Buenas tardes Hoy me toca a Margarita Hoy me tocaba a mí Muy bien Margarita Es lástima porque hoy yo tenía ganas de escuchar a Carlos No, no, no Qué malo Luis No me discriminen Tanto que la apuntalaste a Margarita para el chiste Hoy que tengo un cuendito justo Pero que Es un chiste verde Sí, sí, sí Mirá cómo es esta Está como loca Sí, se lo quiero dedicar A Eduardo Raúl Cieiro ¿Quién es? Es un agente Un agente que le aporta los chistes Alguien que usa en la producción Gratis Se está reactivando la producción de memes y de chistes Muy bien, bien Bien ministro Por favor no me interrumpan Es un hincha pelota Pero también se lo quiero dedicar A Claudio Que nos escucha siempre con su hija Luchi Le mandamos un beso grande Y yo estoy emocionada ¿Y su hija se puede quedar con un chistecito o no? No Ojo Nelson Te está diciendo ojo Una oruga se enamoró perdidamente de un renacuajo Y decidió casarse El día de la boda La oruga fue a su capullo y tardó bastante en salir Cuando por fin salió El renacuajo se había convertido en un sapo feo y gordo Y la oruga en una hermosa mariposa Viendo al sapo feo y gordo La mariposa le dijo No quiero vivir con un sapo feo y gordo Y batiendo las alas voló El sapo miró a la mariposa volando Y con su lengua Grande y certera Casó a la mariposa Y se la comió Qué feo ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es? Si estás volviéndote viejo feo y gordo Pero tenés una buena lengua Siempre podrás comerte una bella mariposa No, no, no Qué asco Divertido Pero es un asco Divertido Divertido